La delantera, un Guiñac que ya no se mueve y no hace nada. Por eso extrañamos a Córdoba, porque él hace toda la diferencia en esos partidos. Bueno, pero ya no hace nada, Guiñac, ¿en serio? Ya no aporta nada sobre el terreno de juego. Dime qué ha hecho en todo este... Le ha costado por el tema de la edad. Digo, es normal. Pero, Jorjito, no vas a querer quedar bien ahora, por el amor de Dios. No es la gira del adiós. No, bueno, pero decime que... No es la gira del adiós. No, es que a Tigres no le di nada, a todo Tigres no le di nada. No, 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 pues sí. Dime quién jugó bien de Tigres, te escucho. Dime quién jugó bien de Tigres. Pero por supuesto que te puede mencionar a otros 10 que han vivido mejor que él. No, si ese es el caso... No, pero para... Antes se hablaba solamente quién estaba para hacer golos. Se tenía que haber retirado hace tiempo. No. Ya está cada vez más lento, sí. Para ser campeón del fútbol mexicano, otra vez, apenas el torneo anterior, ¿Y Iñak participó en goles, sí o no? En penales. ¿Y? Y, como si fuera un dato menor, meter goles en penales. A mi edad puedo entrar a la cancha y patear penales también. Bueno, estaría bien, pero que te contrate América en este momento, porque para eso lo ponen. Y va más allá del pueblo, pero si lo sabes, Ruzo, liderazgo, talento, entrega... Perdón, Ruzo. No te voy a dejar hablar. Dale, dale. Si vos lo vas a poner a Ibáñez y le das la titularidad, te va a demostrar la capacidad goleadora y de juego que tiene y el equipo va a ser mucho más dinámico. Lo que pasa es que no. Como está Iñak, no le dan la oportunidad. No se la pueden dar o no lo quieren quitar. Correcto. ¿Por qué? Porque le sirve para mil cosas. Bueno, Benito conoce bien porque debe estar muy metida en todo ese ambiente y conoce lo que pasa en Monterrey. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.